Después de todo lo que vimos esta noche, menudo problema en el que se encuentra Emilio Lozoya. Hoy presentamos un fragmento de su denuncia de hechos para buscar el llamado criterio de oportunidad que le permitiría pasar de acusado a acusador. Y vimos que las acusaciones que hace son gravísimas, son acusaciones para liquidar a mucha gente. Y hoy solo vimos un fragmento. En verdad, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaban tirar dinero a la basura para comprar votos que estaban amarrados para aprobar la reforma energética. Si Lozoya aprueba todo, será testigo acusador y probablemente quede exonerado. Pero si no, se le viene el diluvio, la furia del sistema. Si lo que está señalando no es cierto, Lozoya se está suicidando. Hoy supimos con más detalle cómo disparó contra Anaya, Barbosa, Cordero, Domínguez, Lavalle, Penchina. Y hay más, bastante más. Todo lo va a probar con ese video que también conocimos hoy y con lo que digan cuatro testigos. Con eso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!